Súper emocionada y de verdad profundamente agradecer a toda la afición que hoy vino a apoyarnos. Hoy fue lleno, verdad, y motivada. Y ver que Carolina Arias está de regreso, me siento contenta y agradecerle a cada uno de la gente que estuvo aquí, a los medios, a Palí y al Hotel Presidente por todo el apoyo que me brindó y hizo posible que hoy Carolina Arias esté de regreso. Quiero agradecer a mis entrenadores, Jaime Elindio Barbosa, Ricardo Aragón, que han estado día a día conmigo y eso es parte y la visión de todo el trabajo que hemos hecho. ¿Y qué mejor que por knockout hoy? Sí, fue un éxito. En realidad yo nunca busco el knockout, el knockout sale solo. Nos preparamos para terminar a seis rounds de pelea, pero se me dio el knockout y qué bendición que todo nos salió bien. Una gran noche porque también se vio el futuro en estilo olímpico, también con la asociación de boxeo y sus personas que hicieron hoy una buena mancuena para ser una gran cartelera femenina. Sí, me siento contenta y agradecida, verdad. Ya tuve una larga carrera de boxeo olímpico. Esto, ese paso fue el que me llevó hoy en día a hacer lo que soy en el boxeo profesional. Tuve mi carrera, fue exitosa y aquí en el RIN lo demostramos toda esa experiencia que uno agarra como boxeadora olímpico y hoy ver la calidad y el nivel que tienen cada una de las mujeres que hoy participamos en esta velada.